Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso Eso no paso Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si... Hello Jotadawars, ¿cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen, aguerpada, subliminal, la coloreteada Y hoy les traigo una history tan chiquis Que se van a ir de titis, de la impresión Jotas ¡Qué escándalas, Jotas! ¡Ay no! Lo que una mujer sola es capaz ¡Ay no, Jotas! ¿Por qué no dejan entrar a Judy la homofóbica en sus corazones? Y todas sean bien portadas y estúpidas Pero no son muy de esas que siempre andan en la escutería Y pegándole a los chacales Y dejándose llevar por los hombres como a las peores Jotas Así que vamos a comenzar Preparan palomitas El refresquito Porque ni la rosa de Guadalupe tiene una historia tan desgarradora como esta Así que ¡comencemos! Todo sucedió un día antes de la marcha aquí en Guadalajara Decidí irme de mi rancho El viernes porque quería agarrar hotel Porque el mero día que sería el sábado Iba a estar el hotel llenísimo O le iba a estar batallando para buscar un buen hotel Jotas Que al final agarré un hotel de lo más corriente, más barato Ahí para el caudillo es el Hamilton chiquis Donde se junta mucha prostitución y el puterío Pero ¿qué importa? Yo me fui temprano Creí que me iba a ir con la Katy hasta el sábado en la mañana Pero dije no, me voy desde el viernes en la tarde Llego, me instalo, me voy del shopping Bien perras A tomarme unas miches ahí al centro Y a turistear En la mena y jovial Como tiene que ser chica Llegué muy perra a la central de Guadalajara Con todo y cajas de cartón Agarré mi camioncito Me fui muy bebé A tomar el tren ligero Llegué cerca del centro De donde se encuentra el hotel Estaban cobrando 240 a la noche Paré dos días Para que mi comadra, la Katy Se pudiera instalar Me tocó hasta el tercer piso Que pues no llegaba ni siquiera el wifi Pero para eso puse mi recarga Bien poderosa De 50 pesos Y tenía internet Ilimitado Así que no me importó Que el wifi no se agarrara Así que ábranse perras Ahora sí Tengo con qué contestar los mensajes Para eso me fui a tragar Jotas Porque tenía bien mucha hambre No me quería desmayar Tenía que tener muchas fuerzas Para esta noche En el antro Me fui a tragar un lonche De carne De alfasora Jotas Que me encanta Con la salsita Bien picosa Bien rica Que están Amos sus lonches Jotas Y pues de ahí me fui Muy Kardashian A comprarme trapos Para ponérmelos Esa noche Y en triunfar En la antra Y pues sí Ya me regresé Al hotel Y empera Bañarme Con mi cuerpaza De sirenita Y de repente Jotas Empezaron a escuchar Unos gemidos Ay no Pues era un muchacho Que estaba en el cuarto De enfrente Jotas Inclusive Le tome fotos Jotas A ver Chimino Correme la foto Ay no Y pues ya Los gemidos La ponen a una Hordi Chiquis Ay no Y pues ni modo Decidí meterme Al Grinders Es tu vida Tan podrida Y pues Jota La mera Mata Repeaz Tochacal Repeaz Tochacal Mucha Jota Y de todo Pero tan Sucia Y pues ya Me encontré A un muchacho Que estaba En el mismo hotel Que estaba En el piso 2 Para eso Le pedí fotos Y todo Porque se miraba Medio guapo Y no se Para eso Empezamos A platicar Y no era de Guadalajara Era de Auclán Me cayó muy bien Y aparte No se miraba Nada fotera Se miraba Algo así Vaquerito Como de rancho Me dijo Que era de Auclán Y me dice Podemos vernos Puedo llegar A tu cuarto Y pues yo soy Muy miedosa Jotas No estoy acostumbrada A hacer estas cosas Y le dije Sabes que no Si quieres Sube al tercer piso Y te veo En la partecita Donde está la sala Como ahí hay cámaras Dije Si me quiere hacer algo Pues por lo menos Van a saber Quien es el asesino Estúpidas Horrible Y pues nada Salí muy acuerfada Subliminal Con mis callejitas Bien pegaditas La brazanza Bien hombruna Jotas Y ahí estaba El muchacho Ay Jotas Bien guapo Bien varonil Bien todo Pero casi no hablaba Estúpidas Y pues yo le platiqué Quien era Que era una mujer Que venía de tal lado Y que pues buscaba amigos Que no buscaba sexo Ni nada Y todo Entonces me dice Sabes que Ya me tengo que rezar Porque me tengo que bañar Y le dije Bueno No le gusté Dije Fui demasiada mujer Para él Y pues ni modo Ya lo perdí De repente Me vuelvo a Me vuelvo a meter Al grinder Estúpida Y estaba él conectado Y me mandó Un mensaje Que si Subía a mi cuarto Para hacer algo Y yo así como que Oh my god Dije Sabes que Le dije Tú si me interesas Dije Pero no para hacer algo Sino para irnos al antro Divertirnos Y algo bien Dije Lo voy a presumir Cuando lleguen mis comadras Con ese chavo Tan guapo Estúpidas Dije Ese si vale la pena Para presumir Algo última Se indignó Porque no quise hacer nada Con él Y ya no me quiso contestar Los mensajes Y dije Pues ni modo Allá en el antro Me voy a fichar A alguien El mínimo Pues que me dispare Las cargas Y me lo voy a ver Si tú quieras Y darle la mano Muy mujer amada Jotas Pero seguí en esa aplicación De demonios Estúpidas Y pues Había muchos hombres Que me mandaban mensajes Pero pues no me decidí A Jotas Cuando de repente Miré a un chacal Ay Jotas De jean Hermoso Guapo Y dije Oh my god Dije Este Este me gusta Es como los que me gustan Toscos Bruscos Está pésimo Eso que están haciendo Y le mandé un mensaje Y no me lo contestó Estúpidas Entonces se desconectó Y yo así como Oh my god Este es el que me gusta Seguí en la aplicación Buscando más gente Platicando Y chalala Y así Bien Perra Jotas Y pues nada No agarraba Algo que a mí me gustara Y de repente Se conecta el muchacho Chiquis Y me empieza A contestar Jotas Y me dice Yo soy prostituto Y estoy aquí En el hotel Hamilton Y yo Ay Dios Está aquí en el hotel ¿Qué haré Jotas? ¿Qué haré? Realmente Jotas Me la pensé Dije Le diré que venga A mi cuarto Porque para eso Me dijo Que cobraba Yo dije Pues ¿Cuánto me va a cobrar? Me dijo Que 200 pesos Jotas Y como yo jamás Lo había hecho Con un prostituto Dije Me animaré Pero el chavo Estaba tan guapo Jotas Pero dije Donde sea Un asesino Me vaya a sancar ¿Qué puedo hacer? Ay no Jotas Estaba entre la espada Y la pared Porque si quería Jotas Y andaba bien horny Por los gemidos Del estúpido Del cuarto Del frente Jotas Ay no Dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Contrate un prostituto Para que venga a mi casa Yohani Padre santísimo bendito Cuánta soledad Para eso La Keri Ya me había dicho Que ya venía en camino Que ella también Iba a llegar Para irnos en viernes Alambre Entonces no tenía mucho tiempo Dije ¿Qué haré Jotas? ¿Me atreveré A decirle que se venga? Y pues sí Jotas Pudo más La soledad Y las ganas Ay no Jotas Con nuestro amigo Corretea Con qué cara La perdimos ¿Qué es tu vida Tan podrida? Pues sí le dije Vente al cuarto Para eso Jotas Pues yo ya me puse Muy perra Muy de negli Yo muy de chorcito Pero escondí todo Nada más dejé Mis doscientos pesos Unos centavitos Por si acaso Me quería saltar Pues darle otros doscientos Dije Y dejé mi celular Bueno escondido Y las cosas que me importaban Escondidas Dije Por si acaso Más vale Horrible Y pues le dije ¿Sabes qué? Voy a dejar la puerta abierta Y te pasas así Y así como que No, ¿qué neres? Jotas estaba bien nerviosa Pero el chacal estaba riquísimo Jotas Dije Ay no Y pues ya lo estaba esperando Prendí la luz del baño Y le puse así como una toalla Para que se miraba así Entre lo oscuro Para No sé Me sentía nerviosa Jotas Dije Este hombre tan guapo Me pone nerviosa Dije Dije Vamos a ver ¿Qué tal? Y pues no llegaba Jotas No llegaba Y así como que Puta madre Agarré mi celular Bueno Y me fijé en el grinder Estúpidas Y para eso ya no tenía datos Me consumí todos los datos Dije Ya Dije Ya valió madres Dije El wifi no me alcanza aquí Dije Ya ni modo Ya no vino Te vas a quedar solo otra vez Y con las ganas Perra Bueno Sirve que no Los petispeaba Esos dos tiempos Pesos Ay no Qué cosas Y de repente Jotas Que llega el muchacho Y así como que Oh Ay Dios Le doy mi celular Lo agarré Y lo metí al buró Dije Hola Buenas noches Hola Entonces lo vi Jotas Y de la cara No me gustó Yo así como que Oh Puta madre No me gusta Ahora como le voy a decir Que no quiero O ne Y pues bueno Empezamos a platicar Y todo Y yo así como que Ay le miraba la cara Y decía Ay no No es para mí Pero estaba bien Darote del cuerpo Bien de Jin Pero me conozco Estoy muy delicada Dije pues ya estaba aquí Dije pues ni modo Dije sabes qué Le dije Ay no Mejor No me animo Dije no me animo A hacer nada Si quieres Te doy 100 pesos Y tú sigue trabajando Aquí Y ella me dice Andale hay que hacer algo Me caíste muy bien Y yo así como que Javi la verdad Dije no me animo La primera vez Que hago eso Además pues no te conozco Y tengo miedo Que me vayas a hacer algo A saltar O a matar Y él le daba mucha risa Y me dice Me caíste muy bien Es más No te voy a cobrar Y se quitó la camisa Ay Jotas Que rico Estoy muy marcado De jean El abdomen Todo Y él dije Ok ya está bien Dije pero mis planes Era nada más Tocarnos O sea no besos Dije no sexo oral No nada así fuerte Dije porque realmente Me da miedo Agarrar una Una enfermedad Pues él me vio Toda tímida Así de ranchito Y así como que dijo Bueno Le voy a hacer el favor Pues ya empezó A hacer su trabajo Y todo No hicimos nada fuerte Y todo Pero el tipo Si me quería besar Y yo así como que Ay Yo nada más me hace Así como para un ladito Así como que estúpido No me beso Y ya me dio un masajito Y ya Nos agasajamos Y todo Ay que rico Estaba Todos Lo admito Nada más era ponerle Una bolsa Sabritas A su cara Y el cuerpo Estaba perfecto Ay el nombre De mi sueño Chiqui Que pícaros Son ustedes Que sucios Pues ya llevamos Media hora Y empezó a sonar Mi celular Pues era la Katie Entonces apenas Había llegado Al hotel Para eso No la dejaban Entrar a la perra Porque yo no di su nombre Solamente estaba El cuarto a mi nombre Para dos personas Pero jamás vi El nombre De mi comadra Katie Y pues tenía que bajar yo Entonces le dije Al muchacho ¿Sabes qué? Dije Ya llegó mi Comadre Mi amiga Ya le pidió Escape Igual si está bien Entonces ya Le marcó A un Uber Y ya empezamos A platicar Me dijo Que era de zapotranejo Que se dedicaba A esto Y le pregunté Que si era Buen pagado Ese Ese trabajo Me dijo Que sí Y así Y así Jotas Bien informando Jotas Y yo No sé si Jotas O sea Voy a aclarar una cosa O sea Sí lo hice con el prostituto No hicimos nada fuerte Nada más fue El El agasaje No sé si me animara A tener algo más fuerte Porque Guadalajara Y más Tiene un prostituto Si estoy Pensársela Tener algo así Más fuerte Me gustó Godminton Si algún día Lo vuelvo a ver Sí me lo echaría A ver si me quiere Rebajar Por bonita Jotas Ay no triunfanda Jotas Danwars Hasta aquí Mi ultra mega Baronil Smith History Tank Muy perra Jotas La verdad Si me gustó Recuerden Suscribirse al channel Darle Manita arriba Darle Clish En la campanita Y comentar Que opinan Jotas Ustedes han andado De pirujas Como una Como las peores Buscando la caricia De Jotas Matando la soledad Así es Válido Estúpido Si una nunca sabe Hasta donde pueda Llegar Una mujer Por un hombre Jotas Recuerden que las amo Y las quiero ver triunfar Jotas Claro que sí Claro que sí Muy muy corazónas Cuánta soledad Coro de cada Cuánta soledad No